Mira, yo soy nacido y criado, viste, hasta los 12, 13 años he estado en la localidad de Las Albacas y parte más arriba porque mis abuelos tenían un campito más arriba de Las Albacas así que esa zona ya la conocemos bien y siempre vamos en el verano, siempre uno siempre se llega a visitar a los familiares, amigos que quedan ahí Exactamente, así que vos has vuelto en estos días porque estás viviendo muy en el corazón este fuego que te quema no solamente a la vista sino que te quema por dentro Sí, vos sabés que sí, bueno, hace lunes cuando arrancó en San Luis un frente y se vino muy rápido, no lo esperaban tanto, así que llegó el lunes ya parte martes de la madrugada toda la parte sur de Las Albacas, Alto Lindo y sí, claro que duele y por eso nos llegamos, se ha llegado mucha gente de Río Cuarto muchos, muchos también personas que ya no vivimos en Las Albacas pero volvimos porque bueno, sentimos que les había tocado fuerte porque vaya más allá que de la pandemia también la sequía que ellos están sufriendo y ahora el fuego, ¿no? el fuego, estos vientos y bueno, en parte a mucha gente le ha quemado los animales como es, muchos animales han muerto y bueno, y en parte del Alto Lindo también se han quemado viviendas así que bueno, esa gente volverá a empezar de ahora en adelante, ¿no? Tendríamos que estar hablando en esta época del turismo, de esa región de cómo está, de cómo está embellecido, del reverdecer y de la primavera y estamos hablando de estos incendios, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí aparte, bueno, de ahora yo creo que todavía están luchando en este momento con un frente que nació el martes en La Punilla viene al filo de San Luis y bueno, en este momento están la brigada, bomberos, lugareños la están luchando a unos 15 kilómetros arriba de las albahaca y del Chacay pero bueno, lo está favoreciendo el viento sur que es muy probable que lo logren parar que no baje más y bueno, cuando siga hacia el norte va a dar con el frente que hubo el lunes Claro, que ya se quemó así que ya se quemó, así que bueno, en teoría ya ahí quedaría más tranquilo Se ha hecho famosa una señora de las albahacas, Doña Delfina y está en todos los portales y ha salido por todas partes por su lucha con lo que tiene a mano y con lo más importante que tiene, ¿no? Sí, Doña Delfina, sí, es una viejita y es uno de los pocos lugareños que han quedado ella tiene un campo hacia el... cerca entre el Alto Lindo y las albahacas si vos conoces las albahacas, hay un vía crucis y hay una cruz a unos kilómetros, bueno, hay cerquita de esa cruz y bueno, ese campo parte de la ciencia, se salvó todo casi de que le funcionó, Dios la acompañó Exactamente, una creciente que puso la cruz para pedir y rogar por estos incendios, ¿no? Y veíamos a los lugareños, a la gente pelear al lado de los bomberos con lo que tienen a mano, porque no solamente valdes de agua nos contabas todas las cosas que se utilizan como para tratar de frenar, de mitigar un poco el fuego, ¿no? Sí, sí, se utilizan chicotes que vos los haces como un rebenque después, bueno, por ahí hay un trapo, viste, como si un vaquero lo mojas, lo humedeces y con eso le vas pegando, viste cuando las llamas son bajas, viste, que tienen 50 centímetros porque ya, como sé en el caso de cuando están en la parte de arriba que hay pajonales viejos las llamas ya superan los 3 metros entonces es imposible por eso siempre es bueno que cuando se inicie el fuego que los aviones estén ahí, viste, atento a eso bueno, en este caso no pasó esperan que baje mucho y el frente se hace muy grande entonces ahí se hace muy difícil tanto para los bomberos, para los aviones y todos los lugareños, ¿no? Bueno pero sí, cada uno, yo creo que todos la luchan a full, todos todos ahí, aportan todo y bueno, yo tuve mucha gente de Río Cuarto se llegó con donaciones otros han ido a ayudar, a aportar he visto que mucha gente se ha puesto también la camiseta igual que los bomberos y bueno, han salido a apagar el fuego también y vemos muchas lágrimas, ¿no? en los lugareños, en la gente que año tras año ve y no entiende lo que pasa y que no se cuide así la sierra nuestros bosques nativos y todo eso, ¿no? Yo creo que sí en todo sentido tanto en la naturaleza como porque muchos de esos lugareños como se ve el Alto Lindo ellos tienen campitos chicos y son pastos naturales que crían su abejita, su chivo alguna que otra vaca y bueno, en el verano cuando el turismo aparece ellos viven de eso porque venden el chivito y bueno, hoy se quedan sin eso, ¿no? y aparte tenés otro problema que hay una gran sequía los ríos, los arroyos de esa zona están corriendo muy poquita agua y si llega a llover muy poco el tema, si cae una lluvia fuerte te limpia, te lava pero si llega a caer un chaparrón así simple corre el riesgo de que te contamine todo el agua y toda la gente de ahí se alimenta de o sea, toma de esa agua claro, sí, sí, sí así que bueno, son son cosas que van a ir evaluando hoy cuando si logran apagar el fuego ya irán a ir evaluando todas esas cosas las autoridades de esa zona Hernán, ¿tenés previsto volver hacia las albacas y bueno dar otra vueltita por allí? sí, mira yo estuve anoche estuve hablando con la intendenta de las albacas Miriam Nagüero y la idea es sí yo y unos cuantos chicos de las albacas que están en en Río Cuarto también quedamos de ver de hacer una reunión y ver de qué forma poder ayudar o poder colaborar con esta gente no